Los trabajos de demolición en el terreno donde se construirá la nueva infraestructura del INEI 34 sigue avanzando y está en su etapa de culminación. Porque la obra todavía no se puede hacer la entrega, porque no se terminan los trabajos de limpieza, de demoler todas las bases que ustedes ven, en estos momentos están trabajando arduamente la gente. Tenor Zapata, del área de educación de la Municipalidad de Chancay, señaló que esta labor está casi concluida. Bueno, eso sería por parte de la dirección del colegio, de repente le puede solicitar el apoyo, pero la obra está casi ya concluida, yo le calculo por lo menos 3 a 4 días queda totalmente limpieza, porque después que limpien hay que nivelar el terreno. Después de ello harán la entrega y ya le pensaron. Después ya se coordina qué día se va a entregar el terreno. ¿No hay una fecha? No hay una fecha, tenemos que estar supeditado al avance de la obra. Sobre la subestación eléctrica señaló que siguen las coordinaciones con Edel Nord. Bueno, ellos dicen que eso ya es propiedad del Estado y solamente sería una coordinación con ellos para el traslado. Estamos esperando de repente una llamada de Lima para ver si la trasladamos o la dejamos temporalmente en su lugar. ¿Esos representantes de la empresa se han hecho presentes en esta obra? No, todavía no, no han venido. En cualquier momento pueden estar haciéndose presentes. ¿Qué es la empresa? No, todavía no, no han venido. No, todavía no han venido. Gracias por ver el video.